Si eres de los que te gustan los autos pequeños, como las camionetas, bueno, pues hay una nueva opción en el mercado. Se llama Suzuki Ignis. Soy Jorge Blancarte, estamos aquí en Punta Mita, Nayarit. Venimos al lanzamiento de esta camioneta. Y por favor, acompáñame a conocer las 10 cosas que debes de saber de la Suzuki Ignis. ¡Vamos! Ostenta una apariencia única como diferente, sin perder el lenguaje de diseño de la marca. Luce realmente llamativa y su pequeño tamaño hace que robe miradas. A destacar del diseño, tenemos las ranuras en el poste C, que simulan unas branquias y que se heredan del fronte coupé. Asimismo, toma algunos aspectos de diseño del Suzuki Vitara como Suzuki Suite. Resaltan del exterior las barras en techo, calaveras enormes y una gran parrilla que une ambos faros con luces diurnas LED. Hablando de dimensiones, tiene una longitud de 3.7 metros, mientras que la altura es de 1.59 y el ancho es de 1.6 metros. Hay que resaltar la suspensión. Es alta igual que la de la Vitara. La distancia del chasis al piso es de 19 centímetros. Para los caminos sinuosos, presume tener un ángulo de ataque de 22 grados y de salida de 38.8 grados. Bajo el cofre, tenemos un tren motriz de 1.2 litros de 4 cilindros con 82 caballos disponibles a las 6.000 revoluciones y un torque de 83 libras-pie disponible a las 4.200 revoluciones. Las transmisiones son dos, una manual de 5 velocidades como una automática CVT. Fabricada en Japón, la Suzuki Ignis está manufacturada sobre la nueva plataforma compacta de la firma nipona, lo que le otorga mayor rigidez al monocasco y, por supuesto, menor peso. No más de 900 kilogramos. Promete un rendimiento de 21.8 kilómetros por litro con caja CVT y 20.9 con transmisión manual. En el interior, tenemos materiales en tela, en asientos. Los plásticos del tablero, puertas, son duros, de calidad aceptable, aunque pueden ser mejor. Existen unos que imitan fibra de carbón en salidas de aire y en la parte alta del tablero de instrumentos. Esto le da un toque diferente. Las branquias en color del exterior las encontramos también en la columna central. En cuanto a espacio, tenemos que puede llevar a 4 pasajeros cómodamente y 5 justos. Esto es porque ofrece una buena habitabilidad con la peculiaridad que los asientos de la segunda fila están ligeramente elevados, permitiendo así que personas altas viajen sin problema. Tenemos un sistema de infoentretenimiento con pantalla táctil de 7 pulgadas con navegador, cámara de reversa, radio, al igual que entrada USB y auxiliar. La conectividad es por medio de Bluetooth y es compatible con Android Auto como CarPlay. Referente a equipamiento, tenemos en el volante controles de audio, del teléfono como control de crucero. Trae rines de 16 pulgadas de aluminio, luces automáticas y aire acondicionado automático. Sobre seguridad, en todas las versiones tenemos bolsas de aire frontales, frenos ABS y EEDD. Por el rango de precios que maneja la Suzuki Ignis 2017, viene a competir contra diferentes productos, entre ellos el Chevrolet Spark, Renault Stepway, Fiat Uno, Volkswagen Up, e incluso con el Kia Rio, entre muchos otros. La Suzuki Ignis 2017, la firma la denomina como Nano SUV, estará disponible en las agencias a partir del 16 de febrero de este año. A continuación, precios y versiones. Tenemos la GLTM, 194 mil 990 pesos, la GLX Transmisión Manual en 218 mil 990 pesos, y finalmente, la GLX con caja CVT en 233 mil 990 pesos. Soy Jorge Blancarte, muchas gracias, espero te haya gustado este video de las 10 cosas que debes de saber de la nueva Suzuki Ignis 2017. Por favor, si deseas ver más videos, te dejamos dos listas de reproducción aquí, y nos vemos en la próxima.